Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal ¡Hulk rompe pantalones! Por eso mi uniforme rojo, blanco y azul es ajustado, pero flexible Me encanta el ingenio americano Tengo que rastrear, luego nos vemos, ¿o no? Tony, vamos a la Torre Star para que te pongas algo... más recatado Tengo un traje nuevo ideal que fabriqué el otro día Vamos a necesitar a Iron Man para recuperar los ladrillos cósmicos Ve a la Torre Star y ponte el traje Usa las partes de vivo para volver al transporte chino instantáneamente Puesto de perritos Puesto de perritos ¡Safleta! 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 Vale, paray No estarás saltando para divertirte, ¿no? Hostia. No. No estarás saltando para divertirte, ¿no? Hostia. Ojalá. A la pantalla. ¡Gracias! 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 Espero que el mundo no se vea amenazado por algún peligro apocalíptico dentro de poco. Es lo que decía antes de que se escapase mi mono. Si lo encuentras, ¿puedes traérmelo? Hasta entonces, te digo que... Necesito el traje de Iron Man, aquí en Central Park. ¿Superhéroes? ¿Es muy mayor? Mira a Timmy, es ese héroe que... Y espero que el camino... Acabo de ver una persona igual. No va marcando. ¿Sacre? ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Sacre! 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 ¿Hasta qué hora te quedas? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver Vamos a entrar en el edificio A veces me gustaría trabajar en Inglaterra Allí sí que saben hacer cola O debería decir guardar fila No me canso de repetir que es una sola fila por línea Las movería yo, pero ya no me dejan hacerlo ¿Qué lo estoy a colocar? ¿En serio? Esa es masacre, tío ¿Cómo voy a colocar esto allí? ¡Paranoya! ¡Paranoya! ¡Paranosa! ¡Suscríbete! 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 A ver... el Iron Man este... ¡Vamos a ver! ¡No, no! Lo he intentado ahí... Esto con dos players es más fácil, ¿eh? ¡Vamos! El tío este no quiere morirse, ¿o qué? El capitán... Me ha sacado el autobús... ¡Joder, la pájara está! Y ahora... Y ahora... ¡Hostia! El negro o este... El negro o este... Me ha sacado esto... Me ha sacado esto... No jodas... Allí sí que saben hacer cola... O debería decir guardar fila... No me canso de repetir que es una sola fila por línea... Las movería yo... Pero ya no me dejan hacerlo... Vamos a volar a otro sitio... Los conductores del metro están asustados... Porque dicen que hay monstruos en las estaciones... Yo no me lo creo pero... ¿Puedes ir a echar un vistazo? No es que tenga miedo... Es que estoy ocupado... Eso es todo... Todos tienen la misma voz... Y todos son iguales... No hay que ir a las manos... Me lo hemos conseguido ahora de entrar... No hay que ir a las manos... Me lo hemos conseguido ahora de entrar... Es muy pequeño... Sí... ¿Sí? Sí... ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! La torre Stark domina el cielo de Manhattan, centro avanzado de investigación tecnológica o monumento al ego de su propietario. Depende a quién preguntes. ¿Te he dicho que tengo una armadura de fiesta? Está diseñada como un smoking para combates formales. Cariño, ya estoy en casa. ¿Y este recibimiento tan hostil? Jarvis, soy yo, tu jefe. Alerta intruso. Seguridad activada. ¿Intrusos? Jarvis, comando de sobrecarga de seguridad tango Oscar Sierra 3963. Vamos a tener que entrar a la fuerza. Alguien debe de haber pirateado mis sistemas. Eso es lo que yo suelo hacer a otros. ¿Pero qué? ¡Estupendo! Si han pirateado a Jarvis, tampoco puedo fiarme de mis trajes. ¿De ninguno? Están todos conectados al ordenador central. Ah, todos excepto uno. ¿Hay algún modo de apagar los rayos láser? No, cuando todo está bloqueado. Aunque quizá pueda alterar sus patrones de emisión. Solo necesito una terminal de interfaz. ¡Si por hacer arriba! ¡Vamos! ¡Sobre una fusión! ¡Sorre una fusión! ¡Sobre otra vas a estar en los vistas! ¡No! ¡Hace una fusión! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!